Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Ayrol Arte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. ¿Se suscribieron ya muchachos? ¿Activaron la campanita? ¿Qué esperan? ¡Háganlo! Tendrán la mejor información, comentarios, transmisiones, entrevistas y los premios, porque aquí sí los premiamos. Este canal es de ustedes y para ustedes, simplemente se suscriben, siguen nuestras redes, las de TQ, la de Tienda Pasión Americana, la de María Antonia Scandi, entran a los envíos con sorteo, contestan una preguntita en el chat y listo, ¡ganan! Recuerden que a nosotros nos ayudan de una vez. Me gusta en este video, manita arriba, like el son, like el son, lluvia de likes, compartiendo el video, y compartiendo el canal. Bueno, muchachos, se calienta el clásico y adivinen quién lo calienta. Un ídolo de la América, ídolo de los grandes, grandes, que en algún momento yo sí quiero que dirija al equipo y lo saque campeón porque se lo merece. Ahora era técnico de Llaneros y el gran Gerson González, muchachos. Y bueno, este domingo es un partido a muerte, ya. América como líder, Cali como último, buscando levantar cabeza, una América que ayer ante Junior expuso la genialidad. La genialidad de sus jugadores con un Darwin Quintero inmenso, con un Adrián Ramos que parecía de 20 años, con un Facundo goleador, mejor dicho, con un Guimarães claro en el planteamiento táctico. Y obviamente América necesita sumar porque hay que ir asegurando esa clasificación, muchachos. Hay que ir llegando a esos más de 30 puntos, 33, 34, para estar tranquilos y que no nos pase como en los últimos semestres que hemos estado entrando pendiente de todos los resultados, ¿ya? En este caso, en esos clásicos, muchachos, el contexto no importa. Importan otras cosas, ¿ya? Como ¿qué importa? Por ejemplo, que América viene haciendo una gran campaña, ¿cierto? Pero que ese partido es un partido aparte, donde Guimarães, que ha venido rompiendo récords de ganar en estadios donde no ganábamos hace mucho tiempo, pues quiere hacer lo mismo en el estadio de Bancolombia. Ay, perdón, en el estadio de Rosso del Cali. ¿Sí o no? Porque es que Guimarães ha visitado ese estadio con América y nunca ha podido sacar ni un puntico y esta vez hay que sacar los tres. Hay que sacar los tres. Que América puede tener bajas. Ya les conté en un vídeo que está ahí subido que puede pasar. Lo entiendo, pero para mí no es excusa. América, hoy por hoy, con el que juegue, tiene mejor equipo que el Cali. Y lo digo aquí y ahora. Y tiene un mejor técnico que el que tiene el Cali. Así de sencillo. Y tiene un mejor momento. Entonces, eso hay que revaliarlo en la cancha. Y este es el partido en donde hay una tensión casi que helada en la ciudad de Cali. ¿Ya? ¿Qué se prevé? Inclusive ya han vendido muchas boletas desde el Deportivo Cali, ¿cierto? Y se dice que va a estar lleno el estadio. Porque es un partido, muchachos, con mucho morbo, porque tal vez los hinchas del Cali tienen la aspiración de que ganándole al puntero, en este caso, en nuestro América, pues van a poder revertir la situación tan difícil en la que están y buscan apoyar a su equipo en este momento. ¿Cierto? Es que miren las cosas. América primero, con los salarios al día, con el estadio, con una asistencia masiva en cada partido, mostrando buen fútbol, bueno, y el Cali en la mala, con el descenso respirándole en la nuca, con problemas internos, con deudas, ¿ya? Entonces, para muchos de ese partido es el partido más esperado de la temporada. El que todos quieren ganar, el que nadie quiere perder, el que todos quieren jugar. Sí, muchachos, sí, así es, y no hay más. Y bueno, Gerson, un experto en los clásicos, porque como jugador más de una vez la sacó del estadio jugando esos clásicos, yo no sé si ustedes recuerdan, y los que no lo han visto, de pronto porque son muy jóvenes, vayan y miren el gol de chilena que se hizo Gerson en un clásico ante el difunto y gran arquero, que Dios lo tenga en su gloria, Miguel Calero. Dios mío, Gerson en los clásicos era una locura. Y bueno, ahora ya técnico habló con América Play, ¿ya? Y él decía, este es un juego que va a todo el mundo con sangre del ojo. Hay que ganarlos, esos clásicos, y si uno pierde, es una tragedia, ¿ya? Y todo buen americano siempre quiere ganarle al Cali. Pero, él ni siquiera le dice el Cali. Y calentó el clásico de esta forma. Decía, detesto perder contra el rival de patio. Es que no sé ni cómo contestar cuando me preguntan con quién detesto perder. Soy hincha del América y no me gusta perder contra ese rival. Para nada. La gente me decía que nacional, que millonarios. Pero no, no tengo nada contra esos equipos. Pero perder un clásico duraba ocho días y enojado y hasta que no volviera, hasta que no jugaba el otro clásico y lo ganaba, no quedaba tranquilo. Ese soy yo, americano a morir. Eso decía Don Gerson, ídolo de la América y calentando este clásico. Yo les digo, para mí, ese partido contra el Cali siempre tiene otra connotación y hoy más que nunca, donde nosotros estamos bien y ellos mal, hay que revalidar el contexto actual. Y estoy con Jess. Yo quiero leerlos. Para ustedes es más importante jugar con Millos, con Nacional, que con el Cali. ¿Cuál es su marcador para el domingo? ¿Ganamos? Leo todos sus comentarios. Si les ha gustado este video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita once y arroba Jairo Lartes. Todo lo que quieran en estampados, camisetas multimarca, diseño exclusivo, sentí que uco en Instagram, síganlos y llamen al 304-245-0776. Tienen cosas de la América, camisetas muy bonitas y también gorras. No olviden que todo lo que quieran de la América con la mejor calidad, el mejor servicio y los mejores precios en un solo lugar. Tienda Pasión Americana al 311-823-3376. Les contestará Sandrita y van a encontrar ropa, accesorios, muñecos, lo que ustedes se imaginen. Y si quieren algo del fútbol internacional, le dicen a ella y ella se los consigue sin ningún problema. Díganle que lo vieron aquí en el canal de La Mechita y tendrán grandes descuentos. No siendo más, muchachos, me despido y el domingo a ganar sí o sí. No hay más.